Humano compatriota, si tú eres de las personas que les encanta escucharme decir estupideces y no te basta este canal, te quiero recomendar, compa, que en México Inexplicable ya empezamos a subir contenido más cotorro, escuchen. Pinche rocota dispuesta a mandarnos todos a chingados. Como dice el dicho, güey, no sabes dónde va a llegar el madrazo, güey. Es lo mismo. La pedrada. Tú pon la noca dura, güey. Sí, sí. No sabes dónde va a llegar el rocazo, güey. Ah, como las personas en Estados Unidos, en la Guerra Fría, en las escuelas en Estados Unidos les decían, esto deben hacer si cae una bomba atómica, ponerte debajo de tu pupitre y cubriste con tu suéter, eso desean los gringos. Güey, yo una vez vi una nota. ¿Qué es esto? Esto pasa en México Inexplicable, este canal de cosillas turbias, de historias que mandan el mexicano. Mi carnal y yo andamos con este nuevo proyecto que es Cotorreo Mar dentro de México Inexplicable. El canal está en la descripción, suscríbete si quieres seguir escuchando más pinche cotorreo. En este caso, el cotorreo paranormal. Ahora sí, compas, después de este muy sensual anuncio, espero que te suscribas a México Inexplicable, que hay como doscientos videos. Compatriotas, ¿de qué te voy a hablar en este pinche videazo? Maldita sea, ahí te va. Primero te voy a hablar qué ha pasado con el desmadre de mi Claudia Sheinbaum. Pero más que nada, compas, me voy a enfocar en este tema. Un jugador de fútbol de la liga mexicana le hizo una fiesta a su hijito, su hijo de doce años, once años. Y ustedes saben que últimamente se puso de moda ponerle tema, temática, a la fiesta de tu mocoso. O hasta tu propia fiesta. Este, y hay, y de hecho esto hace que mucha gente saque sus complejos, cabrón, porque la morrilla de veinte años. Quiero mi fiesta de princesa. Ah, espérate morra, ya estás ver hijo, una como que fiesta de princesa de Disney. Pero cada quien, ¿no? Cada quien, por eso te digo, ahí sacan sus complejos. Compatriotas, este cabrón le festejó la fiesta a su hijo con temática narco, de narcos. Con temática de sicarios. Hazme, güey, o sea, estás viendo que el pinche horno no está para bollos y el cabrón haciéndole a su hijo. Maldita, o sea, ¿qué le trajo a Santa Claus a su mocoso? ¿Una caca cuarenta y siete? Maldita, o sea, te voy a hablar de esto, maldita sea. Si ves esto en Facebook, compártelo en tu muro. Si ves esto en YouTube, compártelo. O suscríbete a México Inexplicable. El canal está en la descripción. Compatriotas, ahora sí, checa. Bueno, al final te hablé lo del futbolista con hijo narco. Bueno, con hijito que a lo mejor cuando sea grande es narco. ¿Qué está pasando con lo de Claudia Sheinbaum? Aunque sí, que no. Bueno, pues en este momento estoy en el Twitter de Claudia. Che, 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 Cheinbaum. Che, 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 chein, yes. Que por cierto, hoy es cumpleaños de David Bowie, que es el que canta la canción. Che, 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 chein, yes. Este, que yo le cambié a Che, 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 chein, yes. Ah, compatriotas, estoy en la cuenta de Sheinbaum. Feliz cumpleaños a David Bowie y a todos sus fans. Compatriotas, este, Claudia está visitando a los heridos. Ustedes saben que no son veinte, son más de cincuenta, compas. Este, todo el día de ayer se llevó visitando heridos. También hoy, compas. Este, en este momento está dando una rueda de prensa. Aquí están las imágenes, miren. Aquí está saludando a uno de los heridos. Uno de los heridos dice, ah, ¿tú eres la de los espectaculares? Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo ve? ¿Con cuánto me van a indemnizar, señora? Y mi Claudia, no, pues vamos a ver, te vamos a ayudar. Yo le decíte que el gobierno cuenta con todo, con todo tu apoyo y viceversa. Este, lo que quieras, tu vacínica te la paso. O sea, ¿está bien tu vacínica? O sea, no, ¿qué quieres? ¿Que tienes ganas de orinar? Te llevo a orinar. Un pañal. ¿Quieres pañal? Te cambio el pañal. O sea, servicial, Claudia, Sheinbaum, compas. Ustedes saben, no le queda de pinche otra. Ahí está, pues, diciéndole ahí al accidentado que vote por ella. Compatriotas, este, pues sí, Sheinbaum está haciendo lo que tiene que hacer, que es visitar a los heridos, decir lo que tiene que decir, que es, se va a investigar. Pero, compas, con la línea doce, donde hubo más muertos, no hay nadie en la cárcel, compa. Y la verdad, pues, no alienta en nada que mi Claudia diga, vamos a investigar y vamos a llegar a las últimas consecuencias. Y esto no se va a quedar así. Sí, compa, pues, lo previo nos ha dicho que no pasa nada. Este, esa Rosa Isela que se encarga de ahí, sí ha bajado los delitos. En Ciudad de México han bajado los delitos. Pero, maldita sea el metro, sí, este, lo tienen un poquito olvidadito. Por ahí la secretaria de Morena, Xochitl, no, como, esta mujer, olvidé el nombre. La secretaria de Morena. ¿Tú ves secretaria o senadora de Morena? Porque algunos de Morena, este, son omnipresentes, omnipotentes. Este, pueden desempeñar varios cargos. La secretaria de Morena, olvidé el nombre, puso un tuit diciendo, atención, todo este es un plan de la derecha para ganar Ciudad de México en el dos mil treinta. Porque ya saben que no van a ganar, no van a ganar en el dos mil veinticuatro. Pero, sí, sí, es verdad, pero recordemos que, ¿y eso en qué beneficia al pinche metro? Eso en qué beneficia al metro que se acaba de convertir en un pinche ataúd con ruedas subterráneo, hijo de la chingada. El metro de Ciudad de México se acaba de convertir en un pinche ataúd con ruedas subterráneo, hijo de la chingada. No puede ser. Ni a Maquiavelo se le ocurrió algo así, hijo de su pinche madre, pinche supositorio del demonio. Compatriotas, maldita sea, estoy en la cuenta de Twitter de Claudia. Te recuerdo, feliz cumpleaños, David Bowie. Compatriotas, dice aquí, la información hasta el momento permanece en veintiún personas hospitalizadas. Tres en el San Ángel, Chapultepec. Cinco en el primero de octubre. Dos en el Rubén Leñero. Uno en San Ángel y en Universidad. De último momento llegaron tres personas para valoración médica al Hospital Magdalena de las Salinas. En cada lugar hay personal del gobierno de la Ciudad de México y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindar atención personalizada a lesionados y sus familiares. Continuaremos en el C5, mañana daremos más información. Para quienes requieran apoyo o mayor orientación, está disponible una línea Locatel para brindarles la atención necesaria. En este momento voy a llamar. A ver, línea Locatel. Estoy en Jalisco. No crean que estoy tan güey. Voy a poner el código antes. ¿Qué es lo que pone para la Ciudad de México? A ver, ahí está. ¿Qué número es? 55, 56, 58, 11, 11. A ver. Sí, bueno. Maca Pantoja. Sí. Ajá. Ah, sí, ¿me puedes pasar a Clara Sheinbaum? ¿Cómo? No, quiero que me atienda ella. No, quiero hablar con ella. ¿Cómo que quién soy? ¿Para qué? Pues, ay, no te incumbe, compa. Quiero hablar con Claudia Sheinbaum. Me colgó. Me colgó. O sea, crean, compas, no llamé. Sale muy caro una llamada a Ciudad de México. Compatriotas, ¿tú qué opinas, Claudia Sheinbaum? Pues, ahora sí que haciendo lo que debe. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Estoy jugando con la gata. Ah, compa, perdón. Compatriotas, este, ahora sí. Cambiando de pinche tema, chingado. Te recuerdo que te suscribas a México Inexplicable, que ya estamos subiendo ahí el cotorreo con mi canal, que es el cotorreo paranormal dentro de México Inexplicable. Por cierto, México Inexplicable en TikTok ya tiene más de un millón cien mil seguidores. La mierda va creciendo. Y ya sacamos algo nuevo que se llama México Embriagable. Las mejores historias de peda en México. También hay canal en YouTube, también hay cuenta en TikTok. Maldita sea, esto va a crecer. Compatriotas, ahora sí, después del anuncio. Este, el jugador del Cruz Azul le hizo una fiesta de cumpleaños a su hijito de 12 años. Qué chingón, qué bonito, quiere a su hijito. Pero al parecer el vato, este, las neuronas que tiene en su cabeza no logran conectarse lo suficiente como para decirle a este sujeto que es mala idea que le haga una fiesta temática a su hijito, pues, tan violenta. Una, una fiesta temática de narcos. Hazme el cabrón, favor. ¿Qué era la piñata? Un pinche colgado. Imagínense la piñata de este cumpleaños, güey. Era así, un torso, cabrón. Y en lugar de palo, era una pierna cercenada, así, de juguete. Ahí, eh, eh, sí. Compatriotas, ¿cómo era el pinche pastel? Había un chingo de cuchillos en el pastel, así, pa, pa, pa. La madre, compatriotas. En lugar de confeti, balas, güey. Plomo, vamos a la verga. Esquirlas, en lugar de confeti. No puede ser, compatriotas. El asunto es, imagínense las invitadas, pura buchona. Las compañeras. Llegaron las amiguitas del morro bien buchoncitas. Llegaron en tacones, las morritas, así. Con papel ahí, con almohadas en las nalgas. Porque, pues, está cabrón, no se pueden operar ahorita. Más adelante, cabrón. Igual ahí está el papá del morrito. La que les pague ahí. Ustedes saben que así se las gastan. Compatriotas. Qué pinche mierda. Qué clase de mierda tiene en la cabeza este sujeto para hacer una fiesta. Ahora, si eres adulto, te la paso, güey. Humor negro. Eres un treintón, cuarentón. Con tus propios compas, con tu familia, en tu círculo cercano, güey. Quiero hacer una fiesta temática de narcos. Vénganse bien buchones. Vénganse bien bellacos, bien bélicos. No, pues ahí vas bien baboso, ¿no? ¿Se entiende? Son adultos. Pero, güey. A tu morrito de doce años. Y los papás de los compañeros que también. Eh, Sibón, váyanse bélicos. Güey. Esos morritos agarraron su celular, agarraron su internet y se pusieron a investigar. Y estoy seguro que esos morritos en estos meses han estado viendo degollados. Estos morritos han estado viendo cómo, este, le cortan los brazos y piernas a los delincuentes. Porque eso está ahí en internet, cabrón. Ese tipo de videos mierda que te jode en la infancia están en internet a dos, tres pinches clics. Así que si le haces una fiesta a tu morrito de narcos, compa. Güey, pues qué chingado estás pasando aquí, compas. ¿Qué esperas, compa? Que tu morrito sea futbolista. ¿Qué pasó con regalarle balones a los morros? Que yo ya soy de la vieja escuela. Ya soy viejo en mi modo de pensar. ¿Qué pasó con darle pelotas a los pinches morros? Pues yo una vez denles putas a los morritos, chingue su madre. Ya le diste un arma de juguete. Dale una pinche putita, ya. Maldita sea, chingado. Perdón, amor, perdón, perdón. Compatriotas, maldita sea. Obviamente se lo están comiendo. Este jugador ya sacó una declaración. Dice, en la opinión pública, a través de este medio ofrezco una sincera disculpa por las imágenes difundidas en mis redes sociales con relación a una fiesta infantil. Reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México y que ni yo ni mi familia promovemos o justificamos ningún tipo de violencia. A ver, a ver, a ver. Si este perro es extranjero, no sé de qué nacionalidad es el Cata Domínguez, pero si este perro es extranjero, entonces estaba burlando de México, cabrón. Se estaba burlando de México porque el perro sabe que no va a vivir aquí. Su familia no es de aquí. Saben que se van a ir en algún momento. Vienen a robar los cabrones. ¿Con qué razón se burla el perro? ¿No es mexicano? Bueno, si es mexicano, todavía no entendería. Pero igual, dice aquí. Somos gente que impulsa el deporte en las nuevas generaciones, además de los valores y principios de una institución ejemplar como lo es el club de fútbol Cruz Azul. Ejemplar que no es el dueño de Cruz Azul. Está prófugo. Maldita sea, no cabe duda que en México es tan surreal que el propio Dalí se cagaría en su propia cara. Como patriotas, ¿tú qué opinas? Maldita sea, y es dominguito. Buenos temas. Comparte este video que yo fui Macalacaca. Checa mis videos de la semana, los de ayer. Dale like, checa mis nuevos proyectos. México Inexplicable, México Embriagable. Estamos en TikTok, estamos en YouTube. La cosa está creciendo. La cosa es subir contenido. La cosa es entretenerte. Maldita sea. Y si te gusta, pues el círculo se completa y yo eyaculo espiritualmente. Compara este video, deja tu like. Pase la palabra. Siempre a la izquierda. Adiós.